La causa se encuentra congratulada como acceso en legítima defensa. Nosotros solicitamos formalmente el cambio de calificación legal y si no se daba ese cambio de calificación legal, nosotros, para explicarte y ponerte en tema, la parte creyente, tenemos intenciones independientes y autónomas del Ministerio Público Fiscal, por lo cual nosotros solicitamos que se le impute a homicidio agravado y que nosotros podamos demostrar la verdad de los hechos. Y en ese sentido, la familia de joven que falleció, ¿cómo se encuentra? ¿Ustedes tienen contacto frecuente? Sí, la madre de Brian, mi representante en este entonces, se encuentra muy angustiada, con mucha bronca. Son estadios procesales que nosotros asumimos ese rol y vamos a ir hasta las últimas consecuencias con nuestra postura y con nuestra verdad. ¿Ella sigue viviendo ahí, en el frente a la casa? Sí, exactamente. Vive enfrente de la casa de su padre, el imputado. Ha habido algunos pedidos también de los vecinos, ¿no?, para que Berna se retire del lugar. Exactamente. Hay pedidos de los vecinos, los cuales lo tornan desagradable que el imputado no se haya trasladado del lugar que asesinó a su propio nieto. ¿Batalla Berna ya fue sometido a las pericias? ¿En su momento se hablaba? Sí, a ver, fue sometido, Domingo Berna fue sometido a las pericias psiquiátricas, en lo cual argumentó un estado de amnesia. El psiquiatra no compró esa teoría y lo determinó que estaba consciente de objetivos preestablecidos en el mismo hecho, por lo cual tenía conciencia de lo que hacía y lo había preestablecido. ¿Ustedes consideran que eso es un elemento importante, no?, para hacer el pedido de cambio de carácter? Exactamente. El imputado premeditó la situación. Lo primero que hizo fue buscar un revólver. Luego de asesinarlo fríamente, argumenta, maté una lacra, ingresa a su propiedad como si se habría dejado un animal, peor que un animal, afuera de su casa. Es una total frialdad. Sí, sí.